Ahora viajamos hasta la Unión de las Comoras, donde vuelve a comenzar la temporada de grandes bodas. Tradicionalmente, muchos comoreses celebran una boda legal íntima y pequeña para luego ahorrar por años para organizar un evento espectacular que se puede extender hasta en dos semanas. Estas lojosas fiestas nupciales se celebran tradicionalmente entre julio y septiembre, pero han sido interrumpidas por dos años a causa de la pandemia de COVID-19. Los invitados presentan sus mejores deseos a los recién casados con cánticos, bailes y música.